Continuamos en Un Pau Noticias, seis de la tarde con dieciséis minutos, siempre en vivo. Vamos ya para culminar esta edición, conversar sobre el fútbol, la Liga Uno, el fútbol profesional peruano. Ya hay ganador de la segunda fase del campeonato. Ya se han programado los partidos entre Alianza Lima y Sporting Cristal para el próximo veintiuno y veintiocho de noviembre. Para hacer un análisis de lo que serán estas dos finales, estamos con nosotros Manuel Leiva, periodista deportivo, egresado de la Escuela de Comunicaciones de UPAO, para hacer el análisis respectivo. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos listos ya para hablar del Deporte Rey. Así es, el fútbol nacional, ya esta Liga Uno que va llegando a su etapa culminante. Bueno, ya prácticamente Alianza ya se proclamó campeón de la segunda fase de la Copa, Cristal en la primera, y ambos van a disputar el título nacional. ¿Cómo llegan ambos equipos de tu análisis, Manuel, para encarar estos compromisos que ya tienen fecha, veintiuno y veintiocho de noviembre? Así es, lo acabas de decir muy bien, ya están las fechas destinadas para los partidos entre Alianza Lima y Sporting, Cristal. Si hablamos del rendimiento actual de cada uno, creo que Alianza Lima está superior, ha mostrado un mejor juego, y sobre todo también ha mostrado a través de los jugadores de jerarquía que tiene esa rebeldía y esas ganas de nuevamente hacerse notar. Es algo, digamos, sorpresivo para muchos, que de un año ha jugado tan mal como el que, como el dos mil veinte, ahora en el dos mil veintiuno, pues están peleando el campeonato. Y yo me baso específicamente en esa palabra que lo acabo de mencionar, la jerarquía, a través de jugadores como Jefferson Farfán y todo el rodaje que tiene a nivel internacional, y esa experiencia que lo sabía adecuar bien en el campo de juego los pocos minutos que les toque entrar, y rinde, y marca goles. Eso lo ha hecho destacar a Alianza Lima, lo mismo que Hernán Barcos, particularidades que generalmente hacen de una alianza que se destaque justamente no solo en lo individual, también en lo colectivo, con jugadores de una mezcla entre jóvenes y también experimentados, que justamente se ha hecho notar con el pasar de los partidos. Ni qué decir del técnico Gustos, que ha sabido compenetrar un grupo nuevo con estos jugadores que, pues hasta la fecha están viendo un buen rendimiento. Ni qué decir también de la cuota de suerte. Otras personas le pueden llamar la suerte de campeón, a veces marcar un gol al último segundo, o el equipo rival llega y choca en el palo su remate. Ese tipo de situaciones hacen que aún sea más vistoso y despierte la curiosidad aún en el espectador cómo puede funcionar Alianza Lima en la final. Lo que es Porting Cristal, todo lo contrario. El partido empezó muy bien el año, pues digamos arrasaba, por decir así, a todos sus rivales y hoy en día ha caído en un bajón tremendo. Ganó su último partido 1 a 0 ante Ayacucho con gol de penal, pero no es el mismo que muestra una identidad y un juego vistoso en el cual de alguna u otra manera nos terminamos acostumbrando. En Copa Libertadores compitió, en Copa Sudamericana también, y hoy en día viene disminuido al menos frente a Alianza Lima, pero eso en una final puede variar. Claro, todo puede ocurrir en lo que resta para estas dos finales. Sin embargo, Emanuel, se ha hecho ya una constante en los últimos años, por no decirlo décadas, que los equipos peruanos clasifican a un certamen internacional, Libertadores Sudamericana u otros, por ejemplo, pero no pasan de la fase, en la primera son automáticamente eliminados. ¿Debido a qué sucede esto? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que el fútbol a nivel de clubes pueda potenciarse y no tengamos que estar siempre sufriendo y ser rápidamente eliminados en la primera fase? Si hablamos puntualmente del club peruano que clasifica a un torneo internacional después de campeonar o ser subcampeón o quedar en los primeros lugares de la tabla, al siguiente año pues terminan desarmando el equipo. En lugar de llevar refuerzos, terminan yéndose o vendiéndolos al extranjero o quizás por una mejor oferta en un equipo peruano, pero quizás que no está clasificado. El mismo Ricardo Gareca lo mencionó alguna vez, en lugar de hacer que ese equipo se enriquezca en cuanto a plantel, hacen que el equipo pues sinceramente cambie totalmente de jugadores, de esquema, muchas veces hasta de técnico. Entonces allí genera una desestabilidad pues tremenda. Luego de ello es un factor también de estructura, de federación, de deporte, la escasez de deporte que se practica desde los colegios, de la formación en niños. Es un problema la verdad bastante, bastante, mucho más profundo que si nos ponemos a analizar creo que demoraríamos bastante, pero básicamente me inclino que los clubes pues no terminan de formar bien a sus jugadores y pues darle las oportunidades de a poco para que vayan sintiendo lo que es el rodaje nacional e internacional. Es por eso la gran diferencia que se muestra, ¿no? Muchos destacan a nivel local, pero luego cuando les toca jugar afuera, una libertadora sudamericana o unas clasificatorias se vio en el último partido contra Argentina, Lora, Christopher González, Raciel García, pues no es que sean malos jugadores, sino que no están acostumbrados a un nivel top ante jugadores excepcionales de jerarquía como Lautar, como Messi, como Di María, entonces allí es la notoriedad, ¿no? Lo único que queda pues es seguir trabajando refuerzos, por decirlo así, de calidad, porque llegan muchos extranjeros, pero no necesariamente a dar la talla o con buen pasado, o vienen a veces a terminar sus años aquí en Perú, y no es la idea, es saber combinar lo que es la juventud, buena experiencia, y pues tratar de armar sobre todo un buen platel de atrás para adelante como es lo ideal. Bien, y finalmente, Manuel, no podemos dejar pasar a analizarlo muy brevemente porque nos gana el tiempo a los dos equipos de aquí de Trujillo, el Carlos Amanucci, equipo emblemático, y el equipo de la Universidad César Vallejo. ¿Cómo calificaría su actuación en esta temporada? Bueno, creo que Vallejo y Amanucci, al menos más Vallejo, está haciendo las cosas bien, está a punto de pelear y asegurar su participación en Copa Libertadores, cogiendo lo que es el cuarto cupo, es decir, tendría que pasar tres fases previas para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aún no está definido, lo está peleando con Universitario, con Sport Boys, con otros equipos, por agarrar ese tercer puesto que le permita pues tener una llave, por decirlo así, un poco más directa, una fase previa para clasificar a la fase de grupos. En cuanto a Carlos Amanucci, es un club, creo que empezó bastante bien, se ha caído un poquito estas últimas fechas, pero aún nada está dicho, se encuentra noveno, octavo en el acumulado, y con las dos fechas que faltan al ganarlos, creo que tranquilamente también podría acoger lo que es un torneo internacional a través de una Copa Sudamericana, pero en términos generales, y a raíz de todo lo ocurrido por la pandemia, por los tiempos, porque quizás no están con su gente, muchos factores pueden influenciar. Dentro de todo, creo que los turquillanos, los equipos turquillanos están bien, y sobre todo porque están a vísperas de poder clasificar ambos a un torneo internacional. Muy bien, Manuel, muchas gracias por tu participación en Un Pao Noticias. Estuvimos con Manuel Eiva, revista deportivo, egresado de esta casa de estudios superiores, analizando lo que va a ser la final del fútbol profesional a Liga Uno el próximo noviembre, cuando enfrentemos o cuando se enfrenten Alianza y Cristal el veintiuno y veintiocho de noviembre, y la posibilidad que todavía tiene de estar en un certamen internacional Manucci o Vallejo. Gracias, Manuel, muy amable. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Bien, culmina así, Un Pao Noticias, esta presente edición, seis de la tarde con veinticinco minutos, señores, siga cumpliendo los protocolos de bioseguridad, no bajemos la guardia, doble mascarilla de distancia física, y lavado de manos, que es muy importante. Gracias, nos reencontramos el día de mañana. Muy buenas tardes. Un Pao Noticias Gracias.